Tres Generaciones es un proyecto que nació para celebrar los 50 años de trayectoria de Florencio Aguilera y la remodelación de su estudio-museo, este impresionante edificio. Pero ha terminado con una antológica del linaje artístico que inició Rafael, el padre de Florencio, y continúa Chencho, su hijo. No busquen, sin embargo, un aire de familia en las obras que se exponen. La grandeza de esta exposición yo creo que está en la diferencia de los tres en los estilos. En una familia donde existan varios pintores siempre se parecen uno al otro, pero es que aquí no tenemos absolutamente nada que ver. Hasta finales de septiembre se puede disfrutar en Ayamonte de las tres miradas que proponen los integrantes de esta dinastía pictórica. A principio del año próximo, Tres Generaciones viajará a la Sala Santa Inés de Sevilla. En otoño de 2012 estará en Nueva York y cerrará su periplo en Madrid en la primavera de 2013. ¡Suscríbete al canal!